Muy buenas a todos chicos y chicas, Mosky y Manuel Habla Bueno, hoy os traigo una noticia que os va a gustar El sábado día 9 a las 18.00 o 6 de la tarde, hora española Dará comienzo la beta abierta de Monster Hunter World Esta beta contará con 3 misiones que, si las completamos Nos darán jugosos regalos para el juego final La beta se podrá descargar el día antes Es decir, el día 8 a las 9 de la noche o 21.00 Hora española, obviamente En Latinoamérica me imagino que será a otras horas ¿Qué se necesitará? Una Playstation 4, puesto que la beta es exclusiva de dicha consola Y una cuenta con el Playstation Plus adquirido Aunque, si no queréis pagar el Playstation Plus Siempre podéis haceros con una prueba gratuita de 14 días Buscad un vídeo en Youtube que seguramente Os dirán cómo hacerlo y tal Yo nunca lo he hecho, vaya La beta es global y se podrá jugar tanto en solitario Como en multijugador, que es lo que quiero hacer Por lo que ya nos acercamos a lo que de verdad interesa en este vídeo Como ya he ido anunciando por Twitter Haré un directo de Monster Hunter World Nada más pueda Es decir, nada más me deje entrar el juego A lo que es la partida Empezaré con el directo Por lo que os invito a todos A que dejéis el nombre de vuestras cuentas de Playstation 4 Para agregaros e invitaros Y jugar todos juntos Os espero para que podamos cazar todos juntos A los tres grandes monstruos que nos esperan El multijugador es de hasta cuatro personas Es decir, estaríamos yo y otros tres cazadores Si hay mucha gente Serán tres cazadores distintos en una misión Otros tres en otra misión Y otros tres en otra Es decir, me acompañarán Tres suscriptores en una misión Tres suscriptores en otra Y tres suscriptores en la tercera Si el vídeo es muy corto Que lo dudo bastante Pero el vídeo es muy corto y tal Pues podremos repetir las misiones De nuevo No tengo ningún problema Mientras juguemos todos juntos Y nos divirtamos Me vale Cuanto más seamos Obviamente más nos divertiremos Y bueno, nada El vídeo ha sido corto Porque simplemente quería informaros Eso ha sido todo Así que dadle a like Favoritos Suscribiros Bueno, favoritos Ya no se utiliza Pero bueno Dadle a like Seguidnos en Twitter y en Twitch Que empezaré dentro de poco A subir vídeos Lo tenéis todo en la descripción del vídeo Suscribiros Comentad Vuestros nombres de Playstation 4 Para agregaros Y jugar juntos Y nada Nos vemos el sábado En la cacería Os espero Y sed felices